Música Música Una retransesina Yo soy su único amigo Que me ha jodido la fiesta Para radicar la humanidad Es tan monogén Música Que muchos venidos Te atrapa y te secunda Música Música Cuando vamos por la calle Siempre es un dedo Que ahora es el mismo cabrón Oh no, en casa hay chocado Me dio patado El comercio de cualquiera Música 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 Tan solo yo me salvaré y estaré a su mente, como alguien sabiente, exclamar el nuevo ser, profecía hasta el caer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!